Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal sin un noca con mosca Hoy día vamos a hacer un unboxing especial Porque bueno, los que ya me siguen en el canal hace tiempo Recordarán que en noviembre del año pasado me robaron Y me robaron varios carretes Estoy tratando de recuperarme Ya estamos a... Septiembre, ya casi octubre Y me llegaron dos Voy a hacer un unboxing primero de este Estuve buscando alternativas baratas Yo tenía unos carretes de Speedster de Lamson Como son muy caros estuve buscando alternativas Y encontré uno nuevo Pero no Lamson Lo vamos a revisar ahora Me tinkó bastante barato Se ve bastante bien por lo menos en la foto Lamentablemente en Youtube no pude pillar ningún review Ha sido un video que lo mostraba Esta es un Daiwa Lockmore SLA34 Lo voy a usar para una caña número 4 Lo compré primero porque Daiwa hace buenos productos Y segundo Porque en la época que Jilumis tenía carretes como el Courant y otros Esos carretes eran fabricados por Shimano A pesar de que sean Jilumis en el carrete Y eran muy buenos Así que además me gustó el color y todo Vamos a mostrárselos ahora Este es como viene en la caja Con su sobre Su estuche perdón Un manual En varios idiomas Vamos a ver el carrete Uh es súper bonito Viene bien embalado Se demoró en llegar porque lo venden en Londres No he podido pillar bobinas Muy livianito Observen Como lo que había pensado Los carretes Lumis también tenían esta misma sensación Que al recoger no suenan Vamos a aplicar el freno Si funciona bien No tiene chicharra Voy a cambiar de mano Como les decía muy livianito Muy bonito el color Freno sellado No es para salsi No es para mar Ango de madera Bonito detalle Y créalo o no Cuesta 100 dólares Oye y es livianísimo Así que Bueno vamos a hacer un review Seguramente va a estar el otro año Porque lo voy a usar harto Espero usarlo harto en la temporada Estoy en el norte No lo voy a usar Pero pretendo salir de vacaciones En diciembre Y vamos a ver que pasa Ahí está Eso era Para los que lo quieran buscar en Ebay Voy a dejar un link en la descripción del video Es el Lockmore SLA34 Es el carrete barato Muy liviano Se supone que de excelente calidad No lo sé Si es un producto de agua Estoy asumiendo que sí Vamos a ver cómo se comporta Eso era Espero que este video les haya gustado Si les gustó Denle like Compártanla con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos en una próxima oportunidad Pero no olviden de suscribirse al canal